Cuando vamos a una entrevista grupal no siempre nos encontramos con que directamente tenemos que hacer una dinámica. A veces, antes de empezar la dinámica, lo que quieren los entrevistadores es que simplemente nos presente. Depende del tipo de entrevista, hay veces que simplemente con la presentación y una pequeña dinámica, pues la entrevista grupal ya llega a su final. Y hay otras veces que la presentación es solo una manera para romper el hielo, para seguidamente poder empezar con las dinámicas grupales. Que por cierto, te voy a dejar aquí arriba un vídeo que tengo dedicado simplemente a las dinámicas en las entrevistas de grupo, por si te interesa. De todos modos, es muy importante que sepamos presentarnos en una entrevista grupal para que la primera impresión que tengan de nosotros sea positiva. Así que en este vídeo te voy a dar unos consejos para que tu presentación sea cuanto más exitosa posible y además te voy a dar un ejemplo concreto que lo podrás utilizar como plantilla para que luego hagas tu presentación para ti mismo. Como en cualquier otro proceso de selección, tienes que tener en cuenta qué es lo que quieren de ti los entrevistadores, qué es lo que quiere de ti esa empresa. Entonces, en el momento en que tú conoces los requisitos, las competencias, las habilidades más valoradas por esa empresa, será un buen punto de partida para que puedas presentarte teniendo en cuenta lo que quiere de ti la empresa. Ya sabéis que en casi todos mis vídeos relacionados con las entrevistas de empleo os hablo de las competencias y de las habilidades porque es algo que se está valorando muchísimo, que aparte de los estudios, de la experiencia que puedas tener, lo que quieren las empresas es conocerte y quieren conocer esas competencias transversales, esas competencias tuyas personales que al final es lo que va a hacer que tú destaques, para bien o para mal. Algunas de las competencias que más se valoran actualmente son la actitud, el trabajo en equipo, la organización, el compromiso... Entonces, inicia la presentación en la dinámica grupal con tu nombre y establece sobre todo contacto visual, tanto con tus compañeros como con el entrevistador. La idea es que puedas explicar brevemente de dónde vienes, es decir, cuál ha sido tu experiencia académica y profesional anterior y cuáles son tus objetivos profesionales de cara al futuro, que sean objetivos a corto plazo. Para que puedas ir más seguro y más segura y que esto lo puedas transmitir en la entrevista, lo que te aconsejo es que puedas poner por escrito una pequeña presentación. Obviamente ese escrito no lo tendrás que llevar a la entrevista, pero sí que lo puedes tener en tu bolso o en tu bolsillo y que lo puedas practicar incluso antes de entrar en la entrevista y que pueda obviamente ser cuanto más espontáneo y natural posible. Entonces, ahora os voy a poner un ejemplo de qué es lo que diría yo si tuviera que ir a una entrevista y tuviera que hacer una presentación delante de un grupo, ¿vale? Como os he dicho al principio, haced lo vuestro. Yo os doy una plantilla de lo que yo diría, pero al final cada uno es diferente. Es muy importante que lo hagas tú y yo. Yo soy de una manera, pero seguramente tú que me estás mirando tendrás otra manera de expresarte y está bien también, ¿vale? Entonces, esto es más o menos lo que yo diría. Buenos días a todos, me llamo Eleonora, soy psicopedagoga y mi experiencia profesional se basa sobre todo en el ámbito social. He trabajado con diferentes colectivos, como por ejemplo el de salud mental. En cuanto a mis capacidades y habilidades, me considero una persona proactiva, me gusta mucho comunicar y también creo que soy muy buena trabajando en equipo. Mi objetivo profesional es seguir desarrollándome como pedagoga en otros ámbitos profesionales, y es el motivo por el cual estoy en esta entrevista hoy para poder también desarrollarme en el ámbito de recursos humanos. Como puedes ver por este vídeo y por la presentación que te acabo de hacer, es algo muy cortito, realmente es algo simple, pero que tienes que llevar preparado. No subestimes esta pregunta porque puedes llegar a pasarlo realmente mal si no te lo preparas, así que pon por escrito dos o tres líneas de cómo te presentarías. Si utilizas mi pequeña guía que te acabo de dar, pues estupendo. Igualmente, para que vayas a la entrevista más preparado o más preparada, te voy a dejar aquí al lado la lista que tengo donde contesto a las preguntas más frecuentes que pueden surgir en una entrevista. Así que espero que te haya servido y si es así, por favor, déjamelo en los comentarios que me hará mucha ilusión leerte y nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Chao!